bienvenidos cómo están este es jose de crear mi web en esta ocasión te presento mi análisis del nuevo galaxy s4 es uno de los teléfonos más populares para el año 2013 cuando lo tienes en las manos se siente más liviano y delgado en comparación al galaxy s3 este teléfono incorpora nuevos sensores para darnos nuevas funciones además en la parte de frontal tenemos la cámara de 2 megapíxeles en la parte de abajo el botón de inicio cuando lo volteamos el teléfono encontramos una nueva cámara de 13 megapíxeles que toma fotos y vídeo de una calidad impresionante en la parte de abajo tenemos los parlantes y al costado los botones de inicio encendido al otro lado los controladores de el volumen también nos presentan las conexiones para auriculares y una conexión micro usb este teléfono nos ofrece la posibilidad de remover la batería que cuenta con 2600 miliamperios y aumentar la memoria con una tarjeta micro sd hasta 64 gigabytes una de las mejoras en este teléfono que me gustó mucho es la nueva pantalla de 5 pulgadas y que nos da una resolución en alta definición hasta 1080 la cual nos permite ver vídeos y fotos con mucho más contraste y detalle y es un placer verlos este teléfono viene equipado con muchas nuevas aplicaciones para ofrecernos nuevas funciones como esas que están viendo en el vídeo que creo que están excelentes pero y sólo para mostrarlas a tus amigos o personas ya que no son muy necesarias y están cubriendo mucho espacio porque si compras un galaxy s 4 16 gigabytes en realidad sólo puedes utilizar alrededor de 8 gigabytes y todo lo demás ya está utilizado por el sistema y las aplicaciones de samsung también la aplicación de la cámara viene equipada con muchos diferentes modos de toma de fotografía de que van desde panorámicas hasta la creación de fotos animadas pero mi favorita es la de modo automático bueno a continuación te presento algunas fotos y vídeos que tomé utilizando esta cámara para que veas la calidad este es un excelente teléfono y puedes ejecutar muchas aplicaciones y juegos a la misma vez sin ningún problema porque detrás de él hay un procesador snapdragon 600 de cuatro núcleos y dos gigabytes de memoria ram a continuación lo que haré es hacer una prueba de sonido para que escuches la calidad otra función muy buena que tiene este teléfono es la habilidad de poder ser utilizado como control remoto y controlar la televisión debo mencionar también que este galaxy viene con la versión de android 4.2 y también se puede conseguir con un procesador de ocho núcleos pero la pregunta al final es si vale la pena comprarlo y recuerda eso va a depender de lo que prefieres y te gusta en mi opinión yo considero que es una excelente opción aunque no es un teléfono revolucionario es considero más una evolución al galaxy s3 bueno déjame saber en los comentarios qué opinas gracias por ver el vídeo y si te gustó no olvides darle a gustar y suscribirte para recibir vídeos similares nos veremos en la próxima